¡Suscríbete al canal! 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 Pero está bien bonita Y ahora vamos con Otras cosas Voy a tener que subir la cámara para esto Y vean Eso, encontré Una American Girl Mini Y todavía está en su caja Esta viene siendo Julie Julie Albright, así se llama ella Julie Albright Y bueno, pues aquí trae la historia de ella Y abriéndola es así En su cajita, qué bonita Y vean Qué preciosa está Está en perfectas condiciones Está completamente nueva Trae todavía sus sandalias Vean eso, de sus chanclitas De sus sandalias, su ropita completa Su cabello está súper suave Está intacto todavía Vean su cara, qué bonita Está preciosa Trae este pantaloncito así como de mezclilla acampanado Y es así como muy de la onda Muy setentera Y luego trae este saquito Así como bordado Con su camita de Peace Eso es muy tipo como Peace and Love Así de los setentas Está bien, bien, bien bonita Pero si pudieran tocar su cabello Está súper suave O sea, está En perfectas, perfectas condiciones Esta muñequita Entonces bueno, pues Encontré esta Vamos a ponerla ahí Esa Y Que encuentro otra más Vean eso Y esta es Nanea Mitchell Y esta es igual Una American Girl Mini Igual trae acá su información Está preciosa Vean Y abriéndola Es así Trae sus Sus sandalias Voy a ponérselas Vean Trae sus sandalias Y trae su faldita Trae su Blusa Ella es muy así como Se me figura como de Hawái No sé Como Hawaiana Y vean su cara Qué bonita Me encanta que tiene los ojos verdes Y tiene su piel Así como morenita Y su cabello Al igual que el de Julie Está súper suave La máscara de ella Se ve un poquito Más Este Greñudito Pero porque El de ella es como ondulado Pero está súper suave O sea No está enredado Nada Lo único es que Como que se les acomodó Andando ahí en la caja Pero está en perfectas condiciones Está preciosa Me encantó ella Eso sí Esta es Nanea Ella nunca la había encontrado Creo que a Julie Sí la había encontrado Hace mucho Pero a Nanea Nunca la había encontrado Y bueno Vamos a ponerla aquí Vamos a mover la ranita Y sí Eso fue lo que encontré En esta ocasión Les digo Creo que me fue muy bien Encontré cosas muy muy padres Y pues definitivamente Mis favoritas son las American Girl Minis Me encantó encontrarlas Así como que en perfectas condiciones Aunque me encantó también Su seguín Y me encantó también El Woody Y la rana Y todo Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos